Muy buenas a todos Azulinos, estamos aquí con Juanmi Callejón, Isaac, Udo y vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a empezar con una pequeña palabra. Va a empezar Juanmi contándosela a Isaac. ¿Qué es el mejor? Una ata. Vamos a hierro. Ferron Malaj. Ferron Malaj. Cañerilla se hace, no se hace. Cañerilla se hace, no se hace. El mister no se anda con peje maneje. El mister... El mister no se anda con peje maneje. El mister no se hace... ¿Qué haces que se sabe? Está conmigo. El mister no se anda con peje maneje. El mister no se hace con... Peje maneje. Peje maneje. Peje maneje. ¿Qué vi hay que tirar? El mister pásico. El mister pásico. Core un grane. También un grane. El mister pásico no se hace con huele de peje. La mayor importancia se acercan po唳. una acta de goles. Esta mejorada, una acta de goles. Vamos a meter una acta de goles.